Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux022 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft, ya sabéis, Minecraft Bedrock Y hoy os voy a estar enseñando un tutorial que como veis, cuando yo abro el inventario Cuando abro para... bueno, cuando pulso la T para hablar Cuando le doy el escape para ir a las opciones y tal O cuando abro cofres, no me sale la animación que nos hace perder tanto, tanto tiempo, ¿vale? Que al fin y al cabo si queremos hacer cosas a lo masivo Pues nos molesta muchísimo y diréis, ¿qué animación? Pues hablo de esta animación, ¿vale? Este deslizamiento hacia arriba o en este caso hacia la izquierda que hace todo el rato Que esto nos hace perder algunas milésimas de segundo en cuanto a PvP y tal La verdad es que molesta, entonces simplemente... A ver, a ver, espérate que me he flipado Simplemente lo que tenemos que hacer es Le damos al escape, vamos a ajustes, vamos al video, ¿vale? Y donde pone animaciones de pantalla lo activamos o lo desactivamos, ¿vale? Una vez hecho esto ya podíamos activarlo o desactivar las animaciones de pantalla Yo las tengo desactivadas porque me dedico más a hacer PvP Y a hacer cosas masivas de abriendo cofres todo el rato y es bastante molesto Entonces espero que os haya gustado este mini tutorial Si es así deja tu me gusta y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!